Mirna Moncada de la Sociedad Civil afirma que como se avecinan las próximas elecciones, el gobierno hace todo lo posible para amedrentar y pulverizar a la oposición. Desde el fomento de la división dentro de los grupos de oposición hasta la andanada de sanciones y de barbarias que han hecho con diferentes sectores de la empresa privada, no solamente de los empresarios en sí, del sector agroproductivo, sino que además ahora con los medios de comunicación, tanto con los periodistas en su carácter personal como con los medios de comunicación, en este caso el Canal 12, el Canal 10 y todos los demás que ya cerraron, ¿verdad? Entonces es obvio, hay que silenciar y hay que amedrentar. Y yo me atrevería a decir que el haber liberado a más de 23.000 delincuentes, que de sobra son sabidos que son delincuentes, que se ha traducido ya en asesinatos atroces en mujeres y en niños, es parte de esa campaña de terrorismo contra la población. Munkada afirma que los nicaragüenses están con un nuevo cuerpo armado delictivo. Porque tenemos el ejército, tenemos la policía, los paramilitares y ahora este cuarto cuerpo armado con arma blanca o con armas hechizas, con lo que sea, pero que son delincuentes que están amenazando la vida de los nicaragüenses. Entonces para mí esto no es casual, obedece a una estrategia de amedrentarnos aún más para fortalecer esa política de terrorismo de Estado que es lo que el gobierno nos ha estado aplicando. Y claro, vienen las elecciones, pues obviamente hay que endurecer las condiciones porque a él le conviene. Uno, o la gente se aterroriza y decimos no, 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 que no hay elecciones. O bien no, 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 nadie va a votar en caso de que dieran las condiciones solicitadas, ¿verdad? Y negociadas y aprobadas. Esa es una forma. Y la otra forma es simplemente desincentivar a los grupos de oposición para que conformen un frente común y puedan enfrentarlo en un proceso electoral. O bien con esto de la pena contra el odio, la ley contra el odio y resucitar la medida medieval cuando el señor echaba preso a la gente hasta que se moría, el señor feudal, revivir esto, ¿qué cosa es? Otra andanada de aterrorización. Entonces la gente, lógicamente, ¿qué provoca esto? Desmovilización. Noticias 12, Darlen Tellez.